Chapati, Nam, Puri, Roti... Todos estos son panes indios, pero ¿cuál es cuál? Hoy vamos a ver panes indios. ¡Vamos para allá! La mayoría de los panes indios son planos. Son arena-agua y algunos llevan levadura. Algunos están rellenos. Otros se sirven untados con un poco de gué, que es una mantequilla india. Algunos panes se fríen. Otros se hacen en una especie de sartén. Y otros se cuecen en un horno que se llama tandor, que es un horno cilíndrico de barro. Se pondrían los panes en las paredes y se cocerían. Es que la India es muy grande. Es tan grande que depende del lugar donde estén hechos esos panes, se harán de diferente manera, recibirán nombres diferentes, llevarán un relleno diferente. Vamos a hablar aquí un poquito de los panes más conocidos. Más que nada para tener una ligera idea y no confundirnos. Vamos a empezar con el Roti. Porque Roti en sánscrito significa pan. Entonces cuando hablemos de Roti vamos a referirnos a cualquier pan plano, hecho sin levadura, que es de fácil digestión. A veces se confunde el Roti con el Chapati. La forma es igual, solo que el Chapati siempre va a ser de harina de trigo. En cambio, por ejemplo, el Roti puede ser de otras harinas. El Mishih Roti está hecho con harina de garbanzos. O por ejemplo, veréis en menús que aparece Tandori Roti. Pues sería un pan plano, sin levadura, pero cocido en un horno Tandor. Y en este grupo también podemos añadir el pan que se llama Pulka. Es igual que el Chapati. La cuestión es, a la hora de cocinar, un Chapati se pondría encima de la sartén, se cocinaría una parte, se da la vuelta y se cocina de otra parte. Con el Pulka cocinaríamos una parte y luego con una pinza la otra parte la pondríamos sobre el fuego. Y entonces eso haría que se inflara. Esa es la diferencia entre el Chapati y el Pulka. Pero básicamente está hecho con lo mismo, solo es la forma final que se le da en la presentación. Así pues, todos estos básicamente son iguales. Llevan harina, agua, se le puede añadir un poquito de sal y aceite a la masa. Todos ellos no llevan levadura. Se sirven siempre calientes. Y es normal verlos usar trocitos para coger comida del plato y llevárselo a la boca. Como si fuera un tenedor. Y pasamos al pan Nam. Este pan es un pan plano también, pero ya usamos levadura. No es un pan exclusivo de la India, es usado en otros muchos países. Normalmente se cocina en un horno tandor y se le puede añadir a la masa yogur o leche para darle más volumen y más consistencia. Se sirve caliente y normalmente va untado con un poco de quiela, mantequilla india. Incluso con otras cosas como ajo, es muy famoso el garlic nam. También incluso podría ir relleno. Todo depende de qué lugar esté servido. Este pan parata también es un pan plano y no lleva levadura. Pero con este pan siempre vamos a pensar que lleva un relleno. En su masa también se le suele añadir aceite o algo de qué. Sus rellenos típicos son relleno de patata o verduras, coliflor también es muy típico, queso. Podemos encontrarnos paratas redondos, cuadrados o triangulares. Normalmente en los redondos el relleno está mezclado con la harina y con todos los ingredientes. Se mezcla todo y se cocina junto. Y en los cuadrados y triangulares primero se hace la masa con la harina y el agua y esos ingredientes. Y después se pondría el relleno, se cerraría la masa y entonces se cocinaría. Esa es un poco la diferencia. Y llegamos al pan puri, que es un pan que tampoco lleva levadura, por lo cual su masa no hay que dejarla reposar. Y se ve mucho en desayunos, en momentos que ofreces aperitivos. También suele estar presente en ceremonias especiales y en aquellos rituales donde se hacen ofrendas. Y nada, la masa de harina y agua se moldea con la mano, del tamaño de una mano más o menos, se aplana y se fríe. Entonces eso se hincha y cuando coge un color dorado se retira y está ya listo para ser servido. Y el pan batura es como una variedad de puri, solo que más grande, unas dos o tres veces más grande. Es un pan frito esponjoso y suave que es típico verlo en platos, acompañando a platos como el garrazo o sal curry. La masa se haría con harina, agua, yogurt, game y levadura. Esta es la diferencia entre batura y puri. También puri no llevaba levadura y batura sí lleva levadura. Entonces se haría la masa, se dejaría fermentar y luego con la ayuda de un rodillo se aplanaría la masa y luego esa masa se freiría. Entonces aquí habría una variedad que se llama pan kulcha, que es igual que este, que el batura, solo que en vez de freírlo sería cocido en un horno o en una sartén o plancha. Y no podemos olvidarnos del dosa, que es como una especie de crepe del sur de la India. Se hace una masa muy ligera con, fermentada con arroz y con otras especias e ingredientes, que luego se vierte en la sartén y se queda como un crepe y normalmente se enrolla y se sirve. Es muy normal verlo en desayunos. Verás un plato con una enorme dosa y con, acompañado con unas salsas que pican, pican para hacerte llorar. Bueno, y todo esto ha sido un poco una idea general, pero espero que haya servido para aclararnos un poco. Bueno, solo deciros que hacer pan indio en casa es muy fácil, solo hace falta tener un poquito de ganas. Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Palabras de Gandhi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.